La triste razón por la que el Pío Herrera puede arruinar la carrera de Córdoba No cabe duda que Sebastián Córdoba es uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección del momento, pues la gran mayoría de los expertos coinciden en que si hay un jugador mexicano que tiene probabilidades de emigrar al fútbol europeo actualmente, ese es Sebastián Córdoba. Y la verdad es que argumentos para esgrimir esas aseveraciones sobran. Un futbolista muy técnico, con muchísima visión de juego, inteligente, físicamente resistente, veloz, potente, con una gran conducción de balón, mentalmente muy fuerte, capaz de ayudar a su equipo a recuperar el balón, a distribuir el esférico con mucho criterio y últimamente incluso nos ha demostrado que hasta goleadores. Por lo que después de esta descripción que hemos hecho de sus atributos en el campo de juego, no nos queda duda de que estamos hablando de un crack y que encima de todo es plurifuncional. Sin embargo, aunque todo esto suena excelente, son precisamente estas características las que Miguel Herrera ha puesto en contra de Sebastián Córdoba. Sí, así como lo escuchas, todo esto está afectando a Córdoba y solo beneficiando a Miguel Herrera y a la América. Si todavía no entienden de qué estoy hablando, denme chance de explicarles. Miren, si Córdoba sigue siendo utilizado de la misma manera en la que ha sido usado, esto puede afectarle más que ayudarle. El piojo en anteriores ocasiones ha demostrado que le gusta experimentar con jugadores en distintas posiciones, lo que en teoría podría ser un plus para el futbolista el ser un hombre de confianza para su entrenador en diversas posiciones. Sin embargo, esto en particular dentro del desarrollo de Sebastián Córdoba no es precisamente un factor positivo, pues al aún estar en un proceso de consolidación a sus 22 años, sería importante que Córdoba se especializara en una de las tantas posiciones donde lo ha usado el piojo Herrera. Miren, ha jugado de medio centro, de ocho, de extremo, por detrás de los delanteros. Les apuesto que ni el propio Córdoba sabe realmente cuál es su posición original. Obvio, él debe de tener una posición donde se sienta más cómodo, pero Miguel no lo ha dejado fijo en ella, pues entre las bajas de otros jugadores y lo bueno que Sebastián, ha optado por usarlo como comodín siempre que se le necesita. Y eso ha hecho que no pueda consolidarse en un puesto. Por eso, cuando uno de los llamados pesos pesados del equipo especialista, él sí en su posición, está listo para jugar, termina por relegar a Córdoba al banquillo, sobre todo en caso de jugadores extranjeros o de mayor jerarquía. Y claro, como los extranjeros cuestan un billetal, y Sebastián es gente de la cantera, pues qué más da que coma banca el chavo. Y cuando no come banca, siempre el piojo lo termina sacando, aunque sea el mejor en el campo. Lo ha notado, Córdoba puede hacer goles, asistencias y dar el mejor partido de su vida, y aún así siempre será el primer sacrificado a la hora de los cambios para darle minutos a otros jugadores que vienen recuperándose, o para cerrar el encuentro y defender. Así que para que el chico no se siga viendo afectado, lo mejor es que Miguel se termine por definir en qué posición del campo Córdoba le rinde mejor, para que se convierta en un experto en esa zona del campo, y así pueda ser ya un inamovible del once de la América. Sin importar que tenga en la banca a un extranjero o a un compañero de mejor palmarés, ¿no creen? En pocas palabras, el que mucho abarca, poco aprieta. Y Córdoba con Miguel está abarcando muchas posiciones, y el temor que esto me genera a mí es que ninguna se termine en convertir en un experto. Aunque eso sí, el chavo en todas juega bien, pero de todas formas, ¡ya decídete, piojo! ¡Gracias!